¿Y este hueso? ¿Qué es para ti este hueso, cabo? ¡Chatarra! ¡Eh! ¡No me contestes! Los huesos inmondados son guano, porque tienen chicha y pudre. ¿Y los huesos inmondados? ¿Qué son los huesos inmondados, brigada? ¡No me contestes! Calcio. Calcio. Los huesos inmondados son calcio. Energía para el esqueleto de la patria. Y la patria necesita mucha energía, mucho calcio y mucho esqueleto. Aquí hemos venido a servir a los intereses de la patria y entre todos vamos a darle a la patria, pero que mucho calcio. ¡Nada tiene desperdicio para la patria! Lo que la patria caga, a la patria vuelve. ¿Para qué creéis que hemos ganado una guerra? A ver, el estamento oficial. Teniente, ¡no me contestes! No, mi coronel. Asesórate, mi coronel. Para comernos lo que cagamos. Para eso hemos ganado una guerra. ¿Está claro? Recluta. ¿De dónde eres? De Cangas, mi coronel. ¿Qué Cangas? Hay montones de Cangas. Cangas de morro. ¡No me contestes! ¿Dónde están los huesos de los comunistas, los rojos, los judíos, los masones y los republicanos? De los campos santos. El oficial. ¿Qué es lo que ha dicho? Aquí el Sorchi. A ver si es que yo no he oído bien al ignorante. ¿Qué hacen los huesos de los ateos en un camposanto? ¡Nada! ¡No hacen nada! Os falta doctrina. Y puesto que os falta doctrina, os la voy a dar. Las primeras cosechas de trigo y de cebada de la España nacional fueron abonadas con huesos de rojos y regadas con heroica sangre de españoles bien nacidos. Y fueron unas cosechas cojonudas. Pero, hijos míos, ya no quedan huesos de rojos con que abonar los campos de la patria. Y España necesita pan. Más pan. Mucho más pan del que pueden darle sus barbechos amenazados por la sequía. Y esa, esa, queridos hijos míos, es nuestra misión aquí. Esto no es un negocio. Es un milagro. Convertimos la mierda en oro. ¿No estáis orgullosos de vosotros? ¡Contesten! ¡Sí, baronel! ¡Asos son de mi caronel!